Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien, bienvenidas a su canal. Hermosas, tengo un tilichero, tengo un tilichero porque, ay no, la chiquilla me agarró los tenis y le dije, Micaela déjame los tenis ahí porque los voy a enseñar en este juego, le va el tilichero, disculpe, y luego estoy sentada en la Dyson. Sí, pude haberme organizado con tiempo para que no estar así, pero a mí me gusta vivir al límite, al límite. Bueno, vamos a empezar. En el video de hoy les voy a enseñar el shopping, el shopping que he hecho para las chicas micas. Como algunas sabrán, Micaela y Isabela ya volvieron a la escuela en persona, face to face. Entonces, pues, estos días, bueno, todo el año bueno, no, no todo el año. Ay, pues, si ustedes ya saben cuánto tiempo que ha durado esta pandemia, pues las niñas estaban tomando clases desde aquí. Y, ok, ya me acordé que iba a hacer en este video. He notado que a veces salgo como en los videos con mucha papada y así, pero yo creo que es por la postura que a veces hago. Así que vamos a hacer un experimento y voy a ponerme derecha en los videos y vamos a ver si aún así se me ve la papada. Pero bueno, el caso es de que, o sea, las niñas se levantaban y se ponían lo que sea. O sea, ustedes estuvieron viendo casi todo el año pasado y parte de esto a mis hijas como, pues, vivieron la vida de colores. Como en la Isabela dice que siempre era un arcoiris y pues, y no tenían ropa para ir a la escuela. En la escuela de las niñas no llevan uniforme pero tienen que ir con ciertos colores. Entonces, pues, no tenían nada. Bueno, algunas cosas que tenía a Micaela le quedaban a Isabela y a Micaela ya no le queda nada. A Micaela hay que comprarle las cosas ya desde cero porque no le queda nada. Entonces, pues, ya tenía como que algunas cositas y aproveché también para comprarles cosas, pues, para la temporada. Así que vamos a empezar. Antes que nada, yo busqué unas mascarillas que les quedaran como que muy cómodas, que no les apretaran de las orejas. De hecho, en el haul que hice para mí, se las enseñé ya, pero también les quiero enseñar que hay de tamaño de niña, o sea, para niños. Y ya sacaron casi todas. Las más coloridas ya las sacaron. Las de caritas les encantaron a ellas. Cinco dólares está el paquete. El primer paquete que yo compré, lo compré al precio regular que es de 12.50. Después lo pusieron en descuento a 7.50 y después lo pusieron en el paquete de cinco mascarillas a cinco dólares en All Navy. Entonces, si tú estás buscando mascarillas cómodas para tus hijos, están muy, muy bien. Son 100% algodón, son de tres capas y el precio está súper bien. Y lo que más me gusta es que la tira esta trae para que la adaptes, o sea, la puedes hacer más larga. Y este hilo es, o sea, es un resorte bien suavecito que no, o sea, no les molesta. Se lo pueden adaptar muy bien porque pues van a pasar muchas horas en la escuela y con la mascarilla. Tiene que ser una mascarilla que de verdad las deje respirar muy bien. Entonces, esto yo se lo recomiendo si es que están buscando mascarillas para sus hijos. Aunque yo creo que a este nivel en el que estamos ya, ya encontraste tú tus mascarillas favoritas. Continuamos con All Navy. Fui a comprarle, bueno, le compré cositas para la escuela Mika. Este short, que la verdad que creo que es de niño, pero da igual. Es de esta como que, porque creo que Mikaela tenía como pantalones que todavía le quedaban de los colores de la escuela, pero pues es que ya está haciendo calor, entonces no todos los días voy a ir de pantalón. Entonces le quise comprar este shortcito que es como, si sienten, si sienten la tela. Y lo mejor de todo esto es que estaba en clearance, porque pues ya no es tiempo de comprar uniformes para niños, entonces lo encontré súper barato. Entonces tienen que, si quieren buscar cosas de uniforme, ahorita es cuando. Esta la encontré, esta la encontré en Marshalls y vean, pagué un dólar y esta es la tela que yo buscaba, que son estas telas como que muy ligeritas, es náutica de niñas y, me costó un dólar. Súper bien, súper bien y justo en la talla de Mikaela. Y esta es la de Old Navy. También es la tela que yo buscaba. La verdad yo tengo la duda, porque esta, vean esta, no tengo que estar derecha. Ah, esta no tiene botones y esta dice que es de niñas, porque acá dice, aquí dice, náutica niñas y no tiene botones. Entonces, las que tienen botones son de niño. Hay como un, hay algún orden para esto, porque aún así yo se las compré. Y yo me acuerdo que cuando, bueno, tienen así de botones, entonces toda la vida les he puesto de niño. No sé, no sé. Esta también se la compré en Old Navy, también súper ligerita y también en el área de clearance. Una blanca, la verdad yo nunca he sido de comprarles blancas, porque me duran muy poquito blancas y siempre como que vienen todas chamagosas. Pero como esta estaba en clearance, dije, bueno, una para la semana está bien. Ah, ya que estábamos hablando de Marshalls, este sí fue el Marshalls. He encontrado algunas cosas de la tienda. Esta tienda cuando existía, le gustaba siempre que íbamos al mall, Mikaela entraba a la Justice, pero ya no existe en tienda. Creo que online sí existe. Con esto de la pandemia, pues creo que se fue para abajo. Y le compré esta Mikaela. Ya sé que es manga larguita y pues ahorita no se va a estar usando manga larga, pero bueno, dije, le gustó y también estaba en descuento en 4.50 en Marshalls. So, pues si la quiso, se la compré. Y encontré esta sudadera que es de la marca Converse, también en Marshalls y costó 6 dólares. Y está bonita, no sé, me la imaginé con la sudadera, sí, obviamente le queda grande. Y me parece que está bien de tamaño porque es como un poquito crop. Entonces le va a quedar a ella súper bien y con unos Bikershorts negros. Su precio normal en la tienda Converse es de 40 dólares. Y yo por cuánto lo encontré? Por 6 dólares. O sea que me parece súper bien. Continuamos. Walmart. En Walmart me encanta comprarle estos chorcitos a las niñas. No les voy a decir que son los chorcitos que les han durado años y que es la mejor calidad del mundo. No, pero les aguanta la temporada. Les aguanta la temporada y para salir a jugar y para que los destruyan me parecen muy bien. No encontré la talla de Isabela. Y además Isabela tiene todavía muchos de Micaela del año pasado. Ya es pobrecita Isabela. Ella es la que se queda con todo lo que queda la hermana. Pero también le compro. Pero le compro cosas como ya más para salir. Más cosas más específicas. Que, o sea, para salir a jugar casi no porque pues usa lo de Mica y son cosas que son para andar en la calle, para la semana, para hacer los deportes, etc, etc. Y me gustan estos de Walmart porque no se transparentan. Bueno, tanto. Y la tela está suavecita. Entonces le compré este set que viene con uno de florecitas y uno negro. Mica está enorme, enorme, enorme. A veces la veo y digo ¡Mi bebé! ¿Dónde está? Y pues me quedo con Isabela porque Isabela todavía está como más mi bebé. Pero Micaela está creciendo muchísimo. Son talla... Vienen amplios, ¿eh? Vienen amplios. Le compré talla 7, 8. Y por los dos shorts costaron 4,98 dólares. Se me hacen súper bien, la verdad. O sea, con una playerita, con tenis. Súper bien. Y le compré también este set que es gris y azul marino para Mica. Entonces, bien. Y me gusta que no son tan biker short como tan largos a la rodilla. Pero tampoco no están cortitos, cortitos. O sea, se los pueden poner cómodamente con una playera, una sudadera y no se ve tan corto. También compré estas blusitas. Ay, pensé que venían más. Estas blusitas para Micaela. Para ponerla abajo de sus blusitas estas que están un poco transparentosas. Por ejemplo, la blanca queda un poco transparentosa y la azul también es como tela muy delgadita. Entonces, bueno, es que le compré otro igual a este que venía creo que una gris y una blanca. Y ese ya lo usó. Y estos no lo he usado porque pues este se va a alcanzar a transparentar. Pero yo creo que esta sí se la voy a llegar a poner. Esta la voy a dejar como para el verano. Ahí con un shortcito, una faldita. Estas están lindas. Y el precio está súper bien. 3,96. Le compré a Micaela la talla M, que es de 7 a 8 años y también vienen grandecitas. Ay, continuamos, continuamos. En Old Navy, ya les enseñé Old Navy. Les enseñé esto de Old Navy. No, no se los enseñé. Perdón, perdón, no sé qué estoy haciendo. En Old Navy les compré, bueno, nada más a Micaela, como les digo, Isabela todavía tiene ropa como para andar para el diario y cosas así. Entonces, por eso, vean, van a ver que le he comprado más a Mica porque es la que ya no le queda nada y no tiene cosas para el diario, o sea, para ir a jugar y para el diario, sencillamente. Le compré estos biker shorts a Mica, que están súper bonitos, son tie-dye, y se los compré talla. Estaba como que entre tallas, no sabía. Los M decía que eran talla 8 y estos large son, los grandes son 10 a 12, pero sí los veo un poquito grandes, son de algodón, son creo que 90% de algodón. Las secaduras se van a hacer chiquitos y dije, bueno, no, pues, no, para que no los traiga tan apretados, se los agarré 10 a 12 y yo pienso que sí le va a caber el cabús. Y vean, yo quería estos leggings para mí y de hecho también se los iba a agarrar a Isabela, pero no había de su talla. En otra ocasión que vaya, voy a agarrarle unos a Isabela. Ustedes saben que yo estoy obsesionada con las smiley faces. Entonces, estos en 5 dólares cada uno. Creo que estaban en descuento, no sé si sea el precio normal, pero también los leggings de All Naming me gustan porque están aguantadores. Vamos avanzando. Le compré también unos, unos, unos Converse a la Mica. Ahorita, ahorita se los voy a enseñar. Son unos high top, pero de botita, pero lo que me encantó es con, son plastificados, porque Mica, Isabela tiene unos, unos. Esa vez, yo estaba haciendo fila, me acuerdo, o no me acuerdo, sí, estaba haciendo fila para entrar a una tienda. Dije, bueno, Josué, ve tú llevando a las niñas a que se compren unos tenis, ¿no? Creo que eso fue el inicio de la pandemia. Oh, no, 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 no era pandemia todavía porque eran de Mica. Ay, no, no sé. El caso es de que los mandé a que se compraran unos tenis. Ok. Salieron con los tenis unos de botita, unos Converse de botitas blancos de tela. Con corazones. Yo dije, o sea, le dije, Josué, tú sabes lo difícil que va a ser que, o sea, es una puesta y tengo que lavar los tenis. Una puesta y tengo que lavar los tenis. Entonces, es, es, o sea, no sé en qué, ese hombre, cómo pensó que unos tenis blancos de tela iban a ser la mejoría. Entonces, encontré unos de Converse, pero con plastificados. Ahorita se los voy a enseñar. Pero bueno. Siguiente tienda. Ay, ustedes saben, bueno, no sé si ustedes sepan, pero les voy a contar. Estoy obsesionada con la tienda esta que es la de Cotonon. ¿Cómo se dirá? Cotonon no. Cotonon. La Kids. Me encantan las cosas que encuentro ahí porque siento que son cosas un poco diferentes y más como por la vibra de Zara. Y bueno, no, es que en precio regular si están igual de caros. Pero, ah, siento que, no sé, tiene como un outlet. Entonces, busca siempre el outlet de esta tienda porque es mejores precios. Ah, empezamos. Esta se me hace que no es de niña. Esta se me hace que la compré en la de, en la de adultos, pero, ah, la garreta, no, es que no sé, es talla, es talla mediana. ¿Qué será? Talla mediana de niño, talla mediana de adulto. Bueno, esto, esto no me queda a mí, ¿verdad? Yo creo que decía de ser de niño, talla mediana, ¿verdad? Se la compré a Mika porque me encantó, costó 5 dólares. El precio normal creo que era de 20 dólares. O sea, si los precios que manejas sí son altos, pero te dan la opción de que buscas el outlet. No, y de, no, 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 no. ¿Saben qué? En la página web, esta yo la vi, también está en 5 dólares. Busquen en la página de Cotonon y ahí, seguramente lo estoy pronunciando súper mal, pero ahí te les voy a contar otra historia. Ah, ah, van a encontrar, hay muchos descuentos, no tienes que buscar como que, en la página web, en el área de descuentos, que yo no sé porque estoy como que alterada, en el área de descuentos ahí vas a encontrar muchas de estas cosas. O sea, no hay como una página separada del outlet, pero en tienda, por lo regular, nunca encuentras de descuento, tienes que buscar en la que sea outlet. No me preguntes porque yo no entiendo. Ah, esta para Mika, por si ningún lado me fui. Estos lentes también yo se los agarré a Mika y yo dije, bueno, son de adulto, no sé, pero no, no son de adulto porque ven cómo me quedan a mí. Me encanta esta forma y me voy a buscar unos parecidos. Creo que Ray-Ban tiene unos, pero se los agarré a Mika porque vi la camisa esta, unos biker shorts y esta, y dije, ay, Mika. Y de hecho, en el haul pasado también les enseñé unos que sí me agarré para mí, porque te vienen en la bolsita muy fancy Nancy. Ok, continuemos. Aproveché para agarrarle unos vestiditos porque si nos invitan como que una reunioncita, el vestidito dominguero, pues ya tienen su vestidito, ¿no? Son de manga larga, pero es tela bien, bien, por eso están en descuento, porque pues es manga larga, ¿verdad? Ahorita ya no se usa manga larga, pero es tela bien ligerita. Entonces pues está hermoso el vestido. Lo voy a hacer más para atrás para que lo alcancen a ver. Me encanta la cosa esta del cuellito, es como que toda la vibra de las chicas chicas micas y súper precio. A ver, ¿cuál es el precio? $7.50 por un vestidito de tela súper bonito. El precio de este creo que era como de $40 dólares. No, el precio normal era de $30 dólares, pero como pues son de otra temporada, porque pues ya para manga corta está ese precio. Y estos yo los vi en la página. Estos yo los vi en la página. De hecho yo los iba a pedir de la página, pero no sé por qué no y resulta que fuimos a unos outlet y estaba la tienda y los encontré ahí. Entonces mejor porque pude ver las tallas. Este es el de Mika. A Isabela se lo agarré talla 6, porque el 7 ya se me hacía que estaba un poquito grande, pero a Mika sí se lo agarré 9, 10, porque por el largo. Entonces está súper bonito. La verdad me encanta. Y además me gusta, si tengo la oportunidad de comprarles igual, me gusta comprarles igual. Este se lo compré a Isabelita porque a Isabelita le encantan estos vestiditos de tutú. Aunque este es talla 5. Este me costó $10 dólares. Este es talla 5. El tutú le va a quedar cortito porque pues está más alta, ¿verdad? Pero pues mira, se lo voy a comprar. Se lo voy a comprar porque está muy bonito. Y el precio normal de este era de creo que de $40 dólares o $45. No, no, es que no le alcanzo a ver. Y ahí me costó $10. O sea que triunfe. Y le agarré otros vestiditos también, 9, 10 para la Mika. Estos más floripundios. Sí son manquita larga, pero está muy, muy cómoda la tela. Y le agarré este. Este se lo agarré talla 7 a la Isabela porque no había en talla 6 y me obsesioné. Y dije, ay no, es que este, es que... O no sé si no se le veía tan grande. No sé por el diseño, pero dije, no, sí se lo voy a agarrar 7. Y por último de esta tienda le agarré dos blusitas a cada una también. La tela está bien rica, es como un lino, no sé, está genial la tela. Esta también me costó, esta me costó 5 dólares. Se la agarré en talla 7 a la Isabela con unos chorcitos. Están muy, muy lindas. Y este se la agarré 9, 10 a Mikaela. Y de esa tienda ya. Ahora ya para finalizar, H&M. Estos vestiditos de H&M yo creo que son unos básicos también como para el diario, para que jueguen. Le agarré uno de leopardo, se me hizo bonito el leopardo, se los agarré cada uno, cuesta como 5 dólares. Y la verdad que yo tengo, mis niñas tienen muchísimos de estos y les han durado, ¿eh? Salen buenos. Por 5 dólares, no nos vamos a quejar. Y le agarré a Mikaela también, el mismo, más grandecito, para que... Ah, y le agarré unas cosas de uniforme a Mikaela. Este es como el jumper, que este yo creo que me pasé de la talla. Este sí como que me pasé, no se lo he medido, pero vamos a ver. Pero mira, lo va a ocupar en algún momento de su vida. Ah, y los pantalones me encantaron. Ya dos pantalones más que también los encontré en descuento. Este negro, creo que, creo que... No, sí, si hay negro, sí es negro el de el de la escuela, pero está bien padre porque son súper altos. Se les ve aquí que son muy altos y están como de los que se están usando. De miren. Ay, están bien bonitos. Así están en... O estaban... Su precio normal era 20 dólares y yo lo encontré en 6.99. Súper bien. Y los azules también del mismo estilo. También así como altos de cintura. Estos eran los mismos. No, sí, sí es el mismo. ¿Cuánto costaba? Ah, no, este es otro modelo porque estos costaban 24.99 y ahí me costaron 6.99. Pero también se ve que son altos y también el mismo de abajo. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Pero bueno. Hasta aquí ha llegado el vlog. Digo el haul. Ya. Lo logré, lo logré, lo logré. Voy a empezar. De hecho ya quería grabar este haul porque no lo había grabado. No lo había querido guardar todo esto porque dije, bueno, los voy a enseñar para que se den una idea dónde comprar, la verdad. Tienen que revisar la página de Cotonon porque me encanta. Estoy segura que lo estoy diciendo mal pero bueno. Se entiende, se entiende. Y pues ya. Es todo hermoso. Muchísimas gracias por ver mis videos y por favor déjenme la cajita de información en dónde compran ustedes la ropa de sus hijos o dónde más compran. Porque yo sé que las mamás compramos en donde veamos que está buen precio, donde nos guste el diseño, donde nos guste la tela. Pero ustedes recomiendenme tiendas en dónde compran y qué tipo de ropa les gusta comprar en cada tienda para ayudarme más ideas porque de verdad que siento que como, no sé, no les compré. O si les compraba ropa pero no les hacía como que tanto. Siento que he perdido como que en dónde la agilidad para comprar, no sé. Siento que no sé en dónde empezar a buscar nuevas ideas. Pero bueno. Ok, hermosas. Bye bye. Ya fui por los tenis. Estos son los converse que le compré a Mika. De botita. Se ven enormes. Ay, mi niño está creciendo. Y son plastificados. Entonces le van a durar, siento yo. Así doraditos con sprinkles. Con brillos. Muy bien. Y le compré también estos a Isabela para la escuela. Están sucios, se lo siento porque pues esta chamaca ya fue a la escuela con ellos. Son unos Reebok. Se los compré en Marshalls y están muy cómodos de adentro. Isabela es bien delicada para los zapatos y a estos le encantaron. Están bien aconchonaditos por dentro. Y le combinan súper bien para la escuela. Ahora sí, bye.